Hola a todos chavales, soy 1996 y estoy aquí de vuelta en una serie nueva de Minecraft con un nuevo invitado que es Alex. Alex, presentate. Hola a todos. Y bueno, vamos a estar haciendo un mapa de supervivencia que se llama Fluting Islands, lo tenéis en la descripción para los que lo queráis. Y bueno, básicamente es sobrevivir, ir a las otras islas y bla bla bla. Ya le íbamos explicando sobre el camino. Así que vamos a empezar cogiendo. Quitando la hierba. Sí, y el arbolito eso. Que no me deja. ¿Se te repite? Sí. Pues aléjate un poco y tírate al vacío o algo y ya vuelve si quieres. Sí, espera. Adiós. Ay, sí, tía, vale. Lo decía de broma. Bueno, como veis es un poco gay porque se ha puesto la skin del Lion Cat. No, no la jubileid por eso, pero... No sé, ya. A ver. Sí, el juego me está todo troleando, eh. Bueno, pues yo estoy rompiéndolo perfectamente. Desconézate y vuelvas a conectar. Venga, sí. Ahora vuelvo. Pues nada, a esperar. Y este es mi internet. Bueno, tu internet o todo. Bueno. Bueno, vamos a cortar y cuando el señor Alejandro quiera volver, seguimos. Bueno, chicos, ya hemos vuelto. Han tenido que iniciar el Minecraft y de todo. Bueno, pero... Ya está. Ya estamos, así que, bueno, tengo cuatro de madera, así que vamos a hacer una mesa de crafteo. Podemos picar hacia abajo. Toma. Si tú picas mucho, que mirala, que te caes. Toma, coge esto y plantalo. Ah, y metal. Planta eso por ahí que te he tirado. Vale. ¿Tengo aquí? Ay, me tengo un frío, no sé por qué. Estoy simbriando. Estoy temblando. Vale. Ya tenemos un baúl para dejarlo todo. Ah, sí, hombre. Venga, a quitar la tierra. Sí. Bueno, los objetivos más o menos... Bueno, también los tendréis en la descripción. Son llegar a las otras islas, descubrir un par de secretos y bla... Sí. ¿No? ¿Estabamos en forma de escalera? Sí, pero... Espera, 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 mejor de uno en uno. No, no, no. Espérate, no, no, me desespera, espera, espera. De uno en uno, porque si alguien se cae, mejor que sea uno, no los dos, ¿sabes? Voy a dejar la tierra mismo a uno, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta de los nuevos sonidos de la tierra? Al romperse, estaba bastante... ¿Eh? Estaban bastante guay. No lo te creería mucho. Bueno, ¿y cómo cogemos esta piedra? Madre mía, está todo lleno de monstruos. O sea, hemos entrado a esto y ya es de noche. ¿Han visto la isla esa pequeña que hay ahí? Mira, ven. De verdad, o sea, hay un zombi y un pino. Y un árbol. Y ahora un... Un creeper, ¿eh? Para ti es un creeper. Sí, sí, sí. Manso, está todo lleno de tierra y no podemos quitarlo. A ver, voy a romper uno con la mano, así, arriesgándome. No, 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 no. Otro corte. Sí. Y ahora seguimos. Bueno, chicos, ya ha crecido el árbol, se ha hecho de día y de todo y bueno. A ver, vamos a coge madera. Bueno, hemos decidido, mientras que estábamos hablando, vayamos a esta isla la primera, la que tenemos aquí al lado. Obviamente, porque no vamos a ir a la... Ahí va. ¿Eh? Bueno, nos ha crecido un árbol grande, tipo. Menos mal. Porque si no, vamos. Hay que coger hojas también. Mira, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a expander... Uh, expander. Expandir. Expandir la tierra esta para que no se caigan las hojas. Aprende a hablar castellano con nosotros. Solo aquí y en Cross the Games. Y bueno, aprovecho para decir... Oh, manzana. Ya confío. Alá, tío. Se ha caído un árbol, me cago en. Bueno, lo que iba a decir. Aprovecho para decir que... Para los que habéis visto los vídeos un poco con un poco laggeados, pues me he comprado... Uh, estoy esperando un una pieza nueva del ordenador. Así que esperar muchos gameplays y muchos, mucho Minecraft y mucho todo. Madre mía, vaya, vaya tirones que me está pegando a la mía. ¿Eh? Madre mía. A mí me va a dar bien por ahora. Ponte tú a grabar, a ver. Claro. Vale, le has dejado toda la madera. Sí, ahí. ¿Ya? A mí me explico, señor. ¿Eso es todo? Tío, ¿por qué haces palos? No sé, es que pensaba que no teníamos. Pues mira primero. No, no. No. ¿Qué has hecho? Se me ha caído un rato. Lo ha dicho ahí con tono... No. Ya le pondré algún efecto de esos que pongo yo siempre, lo sabes, ¿no? Sí, sí. Esos que me gustan. ¿Puedo reaplicar? Pero sin caerte. Que aquí es todo muy traicionero. No piques debajo de ti, obviamente. No ha hecho falta música de fondo. Mira. Espérate, ya la solución en un momento. Música de Minecraft a tope. Venga. Porque siempre que he jugado a los zombies... ¡Eh, carbón! Siempre que he jugado... ¡Eh, hola! Me he encontrado un... Un arco iris. Que ya... Esto aquí acaba ya, ¿eh? Aquí hay más carbón. Seguro que es una trampa, ya verás. Cuidado. Sí, o sea, como en Fire, sí, favor. Que... Adiós a todos. Digo que... Siempre que grabamos zombies, como hasta ahora solo juego en The Box, Había la máquina esa de música, entonces la ponía siempre para que no se hiciera aburrido. Hay que hacer un cinecraft de estos de zombies. Es verdad, el zombiecraft, luego hay que subir algo de eso. Pues por darte la idea, ya sabes quién va a salir. Bien. Pero no ha dicho nada, aún hay que hablar con la gente. Con los... Con el jefe encargado de Cross The Games. ¡Que soy yo! ¡Qué va, hombre! ¡Qué va! ¡Hala! Creo que ahora está muy fuerte la música. ¿La oyes tú? No. Claro, porque la tienes... La tendrás tú apagada, pero yo no. Y así se hace más entretenido el gameplay. Bueno, pues... Cuéntanos algo de tu vida, de tu historia, y qué haces, y a qué juegas, ¿no? Estoy en... Haciendo una carrera de impugnática. Ha quedado súper bien eso, ¿eh? No acabas. Súper serio, ¿no? Ah, chaval, ¿eh? Ganó mi vida. Sí, ¿a qué juegas? ¿Qué te gusta? Descríbete físicamente. Mi número de teléfono es... No tengo. Ahí va, se va a dar un toque. Alguna interesada. Hace... Hace una de piedra. Ya, ya. Ya puedo hacerlo. Sí. Ya la tierra, ya sabes. Ya has llegado a ese nivel. ¡Hala, hala, hala! Aquí se acaba el mundo, así que... Para arriba. Sí, se me acaba de romper y ahora no puedo subir. Bien. Tíramelo por el hueco que tienes justo debajo. ¡Hala, hala! Vale, espera, ya. ¿Me ves el hueco? Sí, sí, sí. Pero qué hueco. Es que hay muchos. Tú, acaba debajo de ti. Pero no te caigas. Ah, vale. ¡Hola! Es que he hecho una escalera por aquí y todo. Pues, pues dame una escalera. Oye, bueno, toma. Ahí va, ahí va. La cuba aquí está. Voy a hacer una escalera así. ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Ya sé utilizar el SIPA, definitivamente. Noob, eres un noob. Y pon aquí una encima tuya y ya está. ¿Eh? Ya está, mirala, ya está, perfecto. ¡Hala, venga! Vamos a otra isla, ¿no? Bueno, tío. ¿Ya vamos a otra? Pues aquí no hay nada más, ¿o qué? ¡Bep! ¡Ay, que ahí va! Si quieres explorar tú, vale, pero yo me voy. Vale, la música está muy alta. Ya cansa. Seguramente luego en el vídeo no se escuche nada, ¿sabes? Así que lo que voy a hacer es subirla. Y yo aguantarme. Que si pudiera grabar el sonido del juego y mi voz por separado, sería un lujo, vamos. ¡Ah, la veo diamante! ¿Sí? Sí, en la isla es... Uy, va, me he pasado. En la isla es esta que tenemos al lado. Pues, o sea, justo abajo del todo, que ni siquiera hay bloque para apoyarlo. ¿Entiendes? ¿Cómo que no hay bloque para apoyarlo? Que tienes que poner tus bloques debajo para que no se caiga el diamante. Sí, ya lo verás, ¿eh? Ah, sí, sí. ¡Hala! ¿Sabes qué tenemos que haber hecho en vez de dejar crecer el árbol? ¿El qué? ¿Venir aquí? ¿A dónde? ¿Que aquí hay árboles? ¿Sabes? ¿En la isla de la...? ¿Listura? ¿Nuestra? ¿Listura? Es verdad, tío. Voy a coger todo el cofre y lo primero llevo para allá. Porque a esta isla... Sí, eso te iba a decir. A esta isla ya no volvemos. A esta isla ya no volvemos. Alá, también veo metal ahora mismo Me importa, tío, como... Alá, alá, acaba de crecer otro árbol en mi cara Es verdad Alá, cógelo tú, que yo ya no quiero Cógelo tú, que yo ya no quiero ¿Yo? Sí, para eso eres mi siervo Vale Ay, mía, tío ¿Y si utilizamos esta isla, esa isla pequeña, para los árboles? No, que es que... No, es que sea que se ha quedado esa isla ¿Y qué? Es que no me gusta Aquí tienes que mejorar el camino, este, porque veo que me caigo Sí, ya, me he dado cuenta Al ir y volver dos veces Pues planta un árbol aquí, otro árbol aquí, otro árbol aquí, otro árbol aquí No, planta un par de árboles y ya tengo mi mundo hecho ¿Eh? Mi reino ¿Te estás muriendo de hambre? Me quedan... Cuatro y un pulguitos y medio ¿Quieres que... quieres mi manzana? No, 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 sí ¿Qué más sueño? ¿Eso? Si quieres... Si tienes hambre, tírate por el vacío y ya está. Es verdad. Hay que pensar con la cabeza. Se deja todo en el baú. Hombre. Así te aseguras. Hombre, es que sí. A ver si me dan otra manzana y ya puedo regalar. Me voy a hacer una pala porque es demasiado bajo. Alá, ¿no teníamos palos? Sí. Pues ya no. ¿Ya no hay? No, en el baú no había. Es un consumidor, ¿cómo se dice eso? Compulsivo. Ya está. O sea, ahora se ha quitado la música. Yo quiero música. Pues nada. ¿Cuántos episodios le echas a estos? ¿A esto? Sí. Pues... Yo es que estos mapas nunca he hecho. Ah, sí, venga. A ver, una isla, otra isla, otra isla. Pues dos islas por cada capítulo. ¡Hala! Es por las enteras. Sí, bueno. Espera un momento cuánto tiempo llevamos. A ver... Ah, diez minutos. Tengo que hacer... Tengo que hacer... Ah, corre, corre. ¿Qué tengo que hacer? Antochas, corre. Haz antochas que van a aparecer monstruos en esta isla. Claro que hay... Pero te hago palos. Ya tengo palos. Bueno, pues te he hecho palos aquí. Y esas antochas para que no aparezcan monstruos en esta isla, Dios, se me ha pasado por completo. Vale. Capitán Emilio ha llegado. ¿Qué me la han pegado? No, me la has pegado tú a mí. Sí, teóricamente. Ah, qué listo, he gastado el carbón. Sí. Sí. Ya no puedo correr del hambre que tengo, ya no puedo correr. Con esto podríamos hacer algo, ¿no? ¿Con qué? Suena. ¿El qué? Con las cañas de azúcar, el papel, ¿no? Sí. Ah, las coge de estos árboles. Yo coge de los que me voy a suicidar. ¿Qué árboles? ¿Esos que hay detrás? Ah, vale. Bueno, ¿quieres ver cómo me tiro? Sí. Mira. Adiós, mundo cruel. ¡Woo! Toc, 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 toc. Reparecer. A ver dónde aparezco ahora. Ah, qué bien, me caigo otra vez en el mundo, bien. Y quiero ver si me tiro por el agua. Vale, ya estoy. O sea, pero has plantado árboles aquí, ¿o qué? Madre mía. ¿Alguno crecerá? ¿Qué decías del agua? Que, por ejemplo, si me tiro por esta cascada, ¿qué? ¿Llegaré a algún sitio? Sí, al fin del mundo y te mueres y te caes. Ah, vale. Entonces, nada. El agua está hecha para bajar más para abajo de la isla, ¿sabes? Ya. Se supone, ¿no? Normalmente... ¿Tiene la madera esta? Sí, 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 te coge toda la madera. Yo voy a picar aquí abajo. Que como no la coge, digo... Es que ha sido cuando me he suicidado. A ver el brillo. Madre mía, me ha tirado un elucto, pero he dicho, no, que estamos grabando. Es que, tío, estoy acostumbrado. Vaya, vaya mal educado, tío. Me importa... Eh, esto es... Esto es metal. ¿Qué es mi pico? Uy, no sé, ya tengo. He picado antes por debajo para ver si se podía caer y evidentemente sí se cae. Pues hay que hacer eso, Alejandro. ¿El qué? Comprobar antes. Hacer cualquier locura. Yo lo comprobo todo. ¿Ha visto alguna oveja por ahí? ¿Aveja? ¿Qué? Que se ha visto alguna oveja por ahí. ¿Oveja? Sí. No, no. Pues... No veo zombies, tío. Necesitamos camas. Porque si no aparecemos... Claro, eso lleva el día. Si no aparecemos en la otra isla y... Y nos caemos. Intenta no llevar... Bueno, eso. La regla número uno de estos mapas es... Intenta no llevar... Muchos objetos encima. Porque si te caes, pierdes todo. Ya. Tengo un... Voy a dejar la piedra que tengo 64. Pues vale. Bien. Eh, redstone. Dos de redstone. No sé para qué. Pero bueno. Tampoco es que me hayan leído todos los desafíos. A nada, hay un montón de redstone. Vamos. No, en serio. Yo quiero música, macho. O sea. Aunque sea la de Minecraft. Me da igual. A ver, que me quedo súper empagado. ¿Haciendo qué? No sé. Estaba mirando un baúl. Ahí. A ver, bueno. Voy aquí a la... Madre mía. Hola, chaval. Casi... Casi me caigo. Madre mía, voy a dejarla todo. ¿Cojo esto? ¿Rojo? Si no puedes. Ah, es verdad. Ahí estás un pico de hierro. Hierro. Quiero hierro. Ahora, de piedra, no. No. Ya tengo entonces de hierro. Pero ahora, ¿qué pasa? Que me he gastado todo el carbón y no tenemos... Anda, mira a mitad. ¿Ah, más? ¿Tienes pico? Ah, pues cógelo. Tengo doce de metal. Pero tenemos... De metal, tengo cuatro. No tenemos carbón, que lo he gastado todo en las antorchas. Ah, pues hay que meter aquí, chaval. Cuidado. Pica antes debajo, a ver si se cae. Vale, aquí no hay. A mí me ha quemido me da esto. Aquí acaba, eh. Cuidado. Ya, ya, ya. Si estoy aquí contigo. Qué bonito que lo hagas, ¿no? Ya de paso, espérate. Voy a hacer una pasarela para afuera. Y explorar esta isla. Bueno, explorar. A ver qué hay por fuera. Este agua... Ah, claro, que deberíamos haber usado el agua. Vale, bueno. A ver. Pues hacemos un cubo de estos y cogemos el agua. Ya, ya, ya. Sí, 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 hombre. El agua es imprescindible para bajar. Por aquí no veo nada. Nada más. A ver. Creo. Solo veo que el diamante y a fondo. ¿Qué me habla? Madre mía. Madre mía. Vaya. Mis suscriptores, tío. Es que están... Quieren todos hacer un video conmigo. Todos. Quiero un mensaje especial para un chico que se llama Manuel. Pues no sé si ya sabe vino o algo, pero es que es él. Sí ha sido, ¿eh? Sí. Madre mía. Pues nada, no hay carbón, ¿no? Pues a meter madera para dentro. Venga, metal. No, sí. Tú sabes por donde quieras, ¿no? Has pillado la cena esa de que se ha dado por ahí. Sí. Te he pillado asomándote, creo. Ah, claro, pero en vez de carbón ponen madera, ¿no? Sí, pero se gasta más si pedimos madera. Pero da igual, hombre, da igual. Vale, está a punto de caerme. No te ventas por aquí, ¿qué acabo de hacer esto que acabo de hacer? Es que... Ah, bueno, ahora lo veo. Voy a hacer picos de metal. Digo, de... Piedra. ¿De metal? Yo no sé por qué... En metal guárdalo aún, ¿eh? Ya, ya. A ver, ¿cuánto tiempo llevamos? Llevamos... Unos 15 minutos. ¿Cortamos ya o qué? Por lo que quieras. Dejamos... De tu canal, eres tú mandas, tío. ¿Dejamos este episodio en 15 minutos? Para dejarlos a los suscriptores con... Venga, vale. Oye, como que venga, vale. ¿Tú quién eres para decir? A ver, pues, tío. Calla, hombre. Bueno, pues, nada, chavales. Espero que os haya gustado este primer capítulo con... Con Alex. Oye, ¿cómo lo llamamos a la... Uy, va. ¿Cómo lo llamamos a la serie? Uh, pues, no había pensado. Se llama... Floating Island. Y hasta el fin del punto. Se llama... Se llama Floating Island. Está rotulado en España. Y la foto... Espérate, espérate, espérate. Tengo una idea, tengo una idea. Floating Island, en 1996, y Alex UVG. Y una foto así. Espérate, espérate. Voy a hablar del F5. Espérate, ponte... Ponte a mi lado. Espérate. Ponte a mi lado. Pero más para otro lado. Ahí. Ahora, a ver. Un momento. A ver, voy a hacerla a esta. Estás con el F5, ¿no? Sí. Bueno, perfecto. Y el horizonte. Perfecto, ya está. Bueno, da igual. Nada, hasta aquí todo. Este en este capítulo, chavales. Espero que os haya gustado. Y nos quedan muchas cosas que hacer, ¿no? ¿Vale? En top, pongo. Como más de cinco islas. O seis o cinco. Y nada, el siguiente capítulo en dos o tres días. Intentaré seguir esa línea. Bueno, intentaremos. Sí. Y nada, un saludo y hasta la próxima. Venga, despídete. Venga, adiós, chicos. Nada, adiós.